Hola amigos, estamos con Salvador Vargas, él es viverista de la playa San Diego y él nos contará un poco sobre los viveros de anidación. Ustedes podrán ver, aquí tenemos estas cuadrículas, ahí en cada cuadrícula de esas hay un nido, ahí puede ver usted aquí, que tenemos número de nido, fecha de ingreso y cantidad de huevos. Aquí donde vamos caminando es la zona adecuada para poder nosotros movilizarlos, para nosotros venir a sembrar los huevos. Y aquí tenemos unos nidos que ya están a punto de nacer, todos los que ya tienen los cilindros es porque ya les está llegando la hora de su nacimiento, porque el proceso de ellos es de 45 días desde la incubación de ellos. ¿Qué pasa con los que tienen estos hoyos? Estos hoyos son porque ya nacieron, cuando ellos nacen nosotros lo que hacemos es tratar de sacar la arena para ver si no se ha quedado alguna tortuguita enterrada. Bueno, aquí nosotros comenzamos en los viveros desde que comenzamos en el movimiento de la arena, porque cada vez, cada año movilizamos la arena, tenemos que removerla porque si no queda la contaminación de los mismos huevos. Y nosotros, mi trabajo aquí es proteger las tortuguitas. Desde el momento en que vienen a ingresar los huevos, nosotros, el movimiento de nosotros es, como puede ver ahí, en cada paletilla de esos tenemos un nido. Ah, pues nosotros ahí es lo que hacemos, pues enterrarlos. Y de ahí viene un proceso que nosotros tenemos que estar pendientes con la temperatura, que no se los vaya a elevar mucho ni que se los vaya a bajar, porque el 30% dice que si se eleva mucho van a salir más hembras y si baja mucho van a salir más varones. Y una pregunta, ¿cómo pueden llegar todos los huevos hasta acá? Bueno, aquí tenemos, como usted podrá ver, aquí somos una asociación conformada por 80 socios. Ellos se encargan de monitorear todo lo que es la playa. Al salir la tortuga, ellos hacen el proceso de extraer los huevos y vienen a entregarlos aquí al vivero. ¿Y de qué tamaño tienen que ser cada cuadrícula? ¿Hay un límite o algo así? No, todos tienen que tener 50 centímetros de largo, todo cuadrado. ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para un vivero de anidación? Las condiciones tienen que ser que el suelo tiene que estar simplemente limpio, todo. Pues hay que, como les dije, tenemos que el proceso de colar toda la arena, pues, para que no haya alguna espina, o haya un palito para que vaya a romper los huevos. Un cangrejo. O cangrejo, ¿no? Pero el cangrejo siempre trata la manera de entrar, pero nosotros, por eso estamos nosotros, para cuidar eso, que no ingresen. ¿Y cómo se cuela la arena? Bueno, aquí nosotros comenzamos con unas arandas. Uno tira con la pala y el otro está moviendo las arandas, estamos colando por lo menos una altura de 50 centímetros. Como la profundidad, para enterrar un nido es de 45 centímetros. ¿Y tienen alguna forma para medir cabal, como para esa forma exacta y que no se vaya a pasar? Para la profundidad. Nosotros lo que tenemos es aquí, lo que es la parte de la mano. Ajá, cabal, ya llegando a esta altura, nosotros hacemos el símbolo, como ella hace, va de una copita, que ellos hacen como un cantarito. Ah, pues, ahí nosotros depositamos los huevos. ¿Los huevos eclosionan de noche o de día? Depende también en la temperatura, porque si la temperatura la tenemos muy alta, ellas no nacen. Prácticamente, nomás, ellas están eclosionando, nomás, solo en la madrugada, a la hora fresca. Eso ha sido todo. Muchas gracias, don Salvador. Gracias por todos los datos que nos compartió.